Y en Autoexecutiva ahora nos vamos al segmento de los camiones y buses porque Volvo Trucks y buses de la Argentina convocó a la prensa especializada a un encuentro presencial para trazar un balance de lo que fue este 2020 y también su proyección para el 2021 en ambos segmentos. Sobre esto hablamos con Adriano Mirigli que es el director general de Volvo Trucks y buses de la Argentina. Fue un año movido pero que al final se comprobó un año increíble, tanto de resultados cuanto de la unión que se tuvo dentro de la empresa con los empleados, con los concesionarios, con nuestros clientes. Yo hablé más con clientes ahora do que hablaba antes, hablé con todos los principales clientes por teléfono para entender un poco cómo estaba la situación de ellos, lo que podríamos tener, esa cercanía, mismo que digital y por teléfono, fue muy importante durante el año para mantenernos la cosa caminando. Hablabas a comienzo de año una inversión importante de 54 millones de dólares que llegó justo, ¿no? Llegó justo, sí, llegó en mayo, ya después de la pandemia se arrancó, ¿no? Pero en ningún momento el grupo Volvo tuvo la duda de invertir en Latinoamérica y en Argentina ese valor, ¿no? Porque ya era parte de un plan, parte de un plan que se consolida con o sin pandemia, con o sin problemas económicos en el país, se mira a largo plazo siempre. Entonces la necesidad, eso hacía parte de un plan ya de inversión que venía de años. Entonces de 54 millones viene en hora buena, ¿no? Un momento bueno porque nos da la oportunidad y fuerza de pasar por cualquier situación que tenga 2021, 2022, o que sea. Estamos preparados, el balance está fuerte, tenemos cómo invertir en concesionarios, cómo invertir en productos, cómo invertir en servicios, ese dinero viene bien. Hablando un poco de cifras, ¿por qué fue tan bueno este año? Sí, mira, un mercado que va a cerrar casi similar en 2019, mismo con toda la pandemia, donde mantuvimos nuestro market share ahí cerca de 12, 15%, nos posicionando ahí bien con la competencia, con nuestros clientes, vamos a vender casi mil camiones, 900 y algo, con 900 camiones, que es buenísimo, bueno, para todo lo que pasamos, es muy positivo. La parte de servicios, abrimos dos talleres en sitio nuevo, vendemos más de 20% más de plan de mantenimiento, de repuestos, entonces fue un año positivo, ¿no? De resultados financieros, de venta, 76 buses, se puede resumir como un año positivo dentro de una situación de mercado y economía y ha agregado a todo esto una pandemia fuerte, ¿no? ¿Dónde está el foco ahora de Volvo Trucks en Argentina, de ahora en más, pensando ya en el 2021? El foco es mantener, mantener ese crecimiento sustentable y tener la red de concesionarios fuerte con servicios, que siempre digo que es muy fácil vender el primer camión, el segundo, si no tiene una red de fuerte, un taller rápido, que un camión no debería estar dentro del taller, ¿no? Pero si viene y sale rápido, con calidad, eso es lo que importa. Entonces, el enfoque va a ser para mí siempre el fortalecimiento de esa red de concesionarios que tenemos, mantenerlos más profesionales, tener más disponibilidad de repuestos, más puntos de cobertura, ¿qué necesitamos? Este es un enfoque fuerte. Y tener producto para continuar posicionándonos entre 12 y 15% de market share, creo que es el tamaño que nos cabe acá para Argentina para estos próximos años.